Hola y bienvenido. Empezamos una nueva sección que son las variables. Vamos a trabajar con variables con PHP y también con JavaScript. Hagamos memoria de qué es una variable. Lo vimos en la fase teórica de este curso. Una variable es un dato que permanece en memoria, tiene un identificador y tiene un valor y a lo largo de su vida, durante el tiempo, se puede modificar. ¿Cómo podemos declarar una variable con PHP? Muy sencillo. En lugar de tener un eco o la mundo podríamos declarar una variable. Para declarar una variable en PHP hay que utilizar el símbolo dólar. El símbolo dólar lo tienes encima del 4. Bien, está en la tecla del 4 y lo podemos escribir con Shift 4, en este caso. Esto va a escribir el símbolo del dólar y ahora definiríamos el nombre de la variable. Le vamos a llamar HolaMundo. La sintaxis que puedas utilizar depende de ti. Yo te voy a recomendar las prácticas que utilizamos los desarrolladores para escribir código y en este caso para escribir, para definir variables. Yo te recomiendo que las variables las definas utilizando esta sintaxis que se conoce como camel case. Significa que la primera palabra, en este caso Hola, es toda en mayúsculas, la primera letra es mayúsculas, es minúscula, mejor dicho. Y el resto de palabras que nos vayamos encontrando, en esta misma palabra valga la redundancia, va a empezar con mayúscula, es decir, Hola, primera palabra toda en minúscula, Mundo, la primera letra en mayúscula, el resto en minúscula. Si quisiéramos añadir más palabras, por ejemplo, HolaMundo, Cursos de Desarrollo Web, fíjate que la primera letra de Cursos de Desarrollo Web la escribiríamos también en mayúsculas. Esta es la idea cuando definamos variables, utilizar la sintaxis de camel case. Otra recomendación, deja espacio siempre que escribas, no hagas esto por favor, porque esto es terrible, luego al momento de leer código. Lo verás en muchos sitios, pero es una muy mala idea, porque al final lo único que produce son problemas al momento de leer código. Es muy malo escribir código de esa forma, así que no lo hagas, siempre dejamos un espacio, símbolo y un espacio. Lo que estamos haciendo aquí es diciendo HolaMundo y con el operador igual, igualamos esa variable a un string, que sería el string HolaMundo, así que este sería el identificador de la variable y este sería el valor de la variable. ¿Cómo podemos utilizar esta variable para que en el navegador se muestre? Porque si nosotros actualizamos ahora, fíjate que aparece vacío, no tenemos ningún error, pero tampoco aparece ninguna información. Para que aparezca, tenemos que utilizar echo, como utilizábamos antes, y en este caso tenemos que utilizar la variable HolaMundo, punto y coma. En lugar de utilizar el string directamente, lo que hacemos ahora es utilizar nuestra variable. Si pulsamos control s o command s, guardamos y actualizamos, fíjate que ahora ya de nuevo aparece HolaMundo. Por lo tanto, de una forma muy sencilla, podemos definir variables en PHP. ¿Y cómo podemos hacerlo en JavaScript? Pues muy parecido, pero no igual. En este caso vamos a utilizar, para no volverlo más complejo, la palabra reservada var. Tenemos más palabras reservadas, como por ejemplo let, para definir variables, pero eso puede llevar un poco a confusión y es mejor no utilizarlo de momento. Nos quedamos con var. Vamos a decir que var HolaMundo es igual, y copiamos este trozo de aquí, o mejor dicho, lo cortamos, command x, control x, punto y coma. Ya tenemos aquí la variable HolaMundo. ¿Cómo podemos utilizarla? Porque si nosotros guardamos ahora y actualizamos el cliente, fíjate que no aparece HolaMundo. Para que aparezca, tenemos que utilizar aquí la variable HolaMundo. Solo por escribir All, ya me detecta que hay una variable HolaMundo. Si pulso Enter, la escribe automáticamente el editor Visual Studio Code y si actualizo el navegador, fíjate que ya aparece aquí también el mensaje HolaMundo. Por lo tanto, de esta forma tan sencilla, podemos crear una variable, tanto con PHP como con JavaScript. En PHP inicializamos con $ y el nombre de la variable. En JavaScript inicializamos con la palabra reservada var y el nombre de la variable. En cualquier caso, igualamos, utilizando nosotros una cadena, y para hacer la impresión en PHP utilizamos echo y en JavaScript, para hacer la impresión, utilizamos document.write. Lo que le estamos diciendo es que queremos escribir en el documento la palabra HolaMundo. Así de sencillo. Un saludo.